En la violencia a Milena se le vienen muchas demandas, hay muchos enemigos a su alrededor que la quieren tumbar, tiene que cuidarse en todo caso ¿El novio? Daniel, ¿cómo va? ¿Sigue o no sigue con el novio? Hay una comunicación, sí, hay una comunicación, eso me indica el tarot Milena se está volviendo a enamorar de otra persona, se está saliendo con otra persona, que es lo que supuestamente está pasando o lo que debe entender Aquí visualiza una comunicación con alguien muy cercano Sí, debe seguir con el novio entonces La pregunta es, a raíz de estos problemas judiciales con migraciones, sobre el supuesto engaño de Milena en el país con los papeles ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, ¿va a salir perjudicada? ¿Van a votar del país? ¿Ha mentido o no ha mentido al país? Bueno, aquí mi tarot me indica que para ellas se le vienen procesos Hay mucha gente que quiere destruirla, hay bastantes enemigos y por lo tanto esta historia está parada Pero la pregunta es, ¿cuál es el país para obtener su residencia? Son cosas muy fuertes Cuando dices cosas muy fuertes entiendo que sí Pero una pregunta, pero si me dices, ¿no estás contando que Gracie con Ítalo me dice sí? ¿Por qué no nos puede responder si le mintió al país o no? Son preguntas no tan personales Sí, tienes toda la razón, pero yo también me lo invito porque aquí mi tarot me indica a la vez este libro A mí me parece que tu tarot no indica nada hermano, porque te estamos haciendo 20 preguntas y no responde una Bueno, aquí yo visualizo... ¿O tienes miedo de alguna amenaza como has sido víctima de alguna amenaza de Andy B? Efectivamente, estoy teniendo amenazas y es por eso que yo me abstengo ¿Pero por qué amenazas? ¿Qué ha pasado? La previsión que le hice a Andy B sobre una niña Sobre una hija En la cual me llamaron supuestamente del penal Piedras Gordas A decirme que piense lo que estoy hablando Ah, ese es tu temor Entonces, por eso, ese es el problema, no es por otra cosa O sea, no es como estar con un cliente en cuatro paredes donde uno se le puede decir las cosas íntimas Aquí ustedes son unas personas públicas, todos lo ven abogados, todos lo ven asesores ¿Pero tú piensas que Andy B te envió, que te llamaran de ese penal? Yo no tengo problema con nadie, yo estoy recién en la ciudad de Lima Y por lo tanto, me invitaron a una predicción con la señora Lourdes, así En la cual yo acudí, yo como vidente, indiqué lo que visualicé en ese momento Y vi una niña y otras cosas más que al parecer se están cumpliendo Entonces, de ahí me invitaron a América Televisión Al programa al día y a enfrentarme con Andy B, a ratificar lo que yo... Una pregunta un poquito más fresca, más light ¿Cómo continuará, hola todos? Es un programa súper exitoso Gracias por ver el video